El origen extraterrestre, alien, de los titanes. Shingeki no Kyo y en teoría. El origen de los titanes y la verdadera historia de la gran guerra de los titanes, la cual dio origen al conflicto de la trama creada por Hajime y Sayama, son dos de las grandes incógnitas que los lectores y fans de la serie nos hacemos día con día. Han surgido un montón de preguntas y teorías al respecto, pero hoy me tocará exponerte una teoría interesante, creada por mí, acerca del origen de los titanes basado en la vida en otros planetas. Seres extraterrestres que otorgaron a la humanidad un poder con el cual casi arrasan su planeta. Yo soy Kakashi y comenzamos. Vamos a olvidarnos por un momento de la hipótesis de que los titanes son creaciones humanas científicas, y también olvidarnos de que fueron obra divina de la naturaleza, ya que los titanes están claramente creados para la exterminación y ser controlados por alguien. Ese alguien es el poseedor de la coordenada, y por lo tanto la creación accidental de estos mismos es poco probable. Hoy vamos a atribuirle esto a extraterrestres. Pero para ello hay que fundamentar bien la teoría. Tenemos dos puntos sumamente importantes que te mencionaré a continuación, los cuales han sido mencionados y vistos durante la serie. Punto número 1 El poder de los titanes no es de este mundo. Los titanes, antes de transformarse, no comparten el mismo plano dimensional con los humanos y el resto de las cosas. Según se mencionó durante el capítulo 88 del manga por parte de Eren, existen algo llamado caminos invisibles, y que por medio de esos caminos invisibles a nuestros ojos, la carne, los huesos y los músculos necesarios para crear a un titán llegan a la tierra. Así que la materia orgánica necesaria para crear a un titán o alguna extremidad, viene de un lugar muy muy lejano a este mundo. Hay algo invisible que conecta la tierra con algo mucho más allá. Ese camino que se conecta al otro lado. Punto número 2 Aún se desconoce con quién hizo contacto y Mir Fritz, la creadora de los titanes. Sabemos que el poder que le fue otorgado es enorme, sin embargo, la posibilidad de que el llamado demonio terrenal sea un extraterrestre, sigue latente, ya que tiene una apariencia muy diferente a la de un titán común y corriente. Con rasgos similares al humano, sí, pero con diferencias notables, que no parecen ser de este mundo. Según el capítulo 88, a palabras del búho nocturno Eren Kruger y Mir Fritz, al hacer contacto con esta persona, entró en contacto con toda la materia orgánica del planeta, y de ahí surgieron los titanes. Estuve viendo la saga de películas de Ridley Scott Alien, en específico Prometheus y Alien Covenant, la cual contiene explicaciones muy interesantes que podrían aplicarse al mundo de Shingeki no Kyojin, y a continuación te explicaré estas similitudes que calzan al pie de la letra con el poder de los titanes. Número 1 Un líquido En la saga de Alien, existen seres antecesores a la humanidad, seres que dividiremos en dos. Los ingenieros creadores y destructores Los ingenieros creadores, al llegar a un planeta, llevan vida, y para dar vida, tienen que destruir, destruirse a sí mismos. A partir del cuerpo de un ingeniero, ingieren un líquido el cual les hace morir, pero a partir y raíz de su muerte, su materia orgánica sirve como semilla para que ese planeta desarrolle vida a su imagen y semejanza. Los ingenieros creadores cuidan sus creaciones, en este caso a la humanidad. Pero los ingenieros destructores, son aquellos encargados de eliminar a la vida inteligente que ellos mismos crearon. Vida que es autodestructiva, vida que no vale la pena seguir conservando en el universo, y destruyen esta vida por medio del mismo líquido, solo que aplicado a sus creaciones. Este líquido ha recibido el nombre de Black Goo, y tiene muchas similitudes con el suero titánico. En Shingeki no Kyojin, existe un líquido que se encuentra en la médula espinal del usuario de un titán cambiante. Este líquido sirve para dos propósitos. Uno, para ser extraído e inyectado en herdianos, con el fin de transformarlos en titanes no cambiantes. Y la otra, ser devorado por medio de un ritual especial y único, en el cual el usuario hereda su poder a uno nuevo. Para que esto ocurra, el nuevo portador del poder titánico, tiene que devorarse por completo, e ingerir el líquido espinal de la persona antecesora. Una vez ocurrido esto, el poder es heredado. El líquido de la médula espinal de los titanes, y el líquido de los ingenieros Black Goo, tienen mucha relación. Además, que el líquido espinal solo se conserva en jeringas, y al ser expuesto al aire, se evapora. Kanji Soe menciona que por esta característica, es imposible estudiarlo. Así que al parecer, el líquido espinal de los titanes, fue otorgado a la humanidad. Mas no, fue creado por ellos. En Alien, al ser este líquido liberado como arma, solo ataca y destruye a la vida orgánica. Pero no ataca a la vegetación, ni otras formas de vida. Por lo cual, su único objetivo, es terminar con las personas y animales, la vida no vegetal. Lo mismo ocurre con los titanes. Estos, al ser no cambiantes, solo existen con un propósito, devorar humanos, extinguirlos. No se sabe por qué, esta es la única orden que tienen, al ser transformados. También, la persona que es utilizada, para la transformación, pierde su cuerpo físico. Lo único que le queda, es un amedro espinal. En ambos casos, la creación, está centrada, en destruir la vida de ese planeta. Pero no, con arrasar con el mismo planeta, ni volverlo inhabitable, para otras formas de vida. En ambas ocasiones, las creaciones fundamentales, dedicadas a la destrucción, provienen de materia orgánica humana, por lo cual, parecen tener una relación muy interesante. A lo que se está sumamente ligado, con Shingeki no Kyojin, es que los titanes, y su creación, provienen de una tecnología, sumamente avanzada. En Alien, vemos que la tecnología, más avanzada, es aquella que se convierte, en biológica, que imita lo natural, capaz de alterar, otra vida. Al igual que los titanes, son un arma orgánica, y biológica. Tercer, y quizás último punto, en Alien, los ingenieros, creadores de los humanos, los odian, los desprecian, y estuvieron a punto, de eliminar a la raza humana. Algo similar ocurre, con los titanes. Si existen, unos seres más allá del mundo, que dieron el poder, al imperio de Herdia. Ahora, sus creaciones, los Herdianos, son odiados por todo el mundo. Son odiados, por la misma razón, en ambos casos. Utilizar sus dones, para la destrucción, para la guerra, y ofender a quienes, les otorgaron ese único poder. Incluso, como ya te he dicho, en varios videos, si revisamos el ending, Yugrenotori, de Birkate II, el ave al atardecer, vemos como el supuesto, demonio de la tierra, observa celosamente, al rey Fritz, quien está abrazando, a sus hijas, con el misterioso cadáver, de una niña. Esta niña, se ha visto en el manga 99. No sabemos exactamente, su identidad, sin embargo, calza perfectamente. Muchos se han planteado, el verdadero origen, de los titanes, y a pesar de que, Shingeki no Kyojin, se maneje la fantasía, esta, no está siempre presente, y dentro de su mundo, creado por Hayemi, se llama, trata de establecer, reglas, y desarrollarse, lo más realista, posible. Así que, una explicación, meramente mágica, divina, espontánea, natural, al origen, de las bestias, de los titanes, otorgados, a un solo ser, por casualidad, podría dejar, insatisfechos, a muchos. Parece, que la explicación, puede irse, por varios rumbos, y uno de ellos, es el que te he presentado yo, la vida, en otros planetas, la vida, de extraterrestres, inteligentes, que otorgaron, este poder de los titanes, a la humanidad, y que quizás, siguen ahí, observando. Gracias por llegar, al final, de este video, muchas gracias, y te recuerdo, que es meramente, una teoría, creada, por mi, Kakashi Hatake 0800, y no la he leído, de ningún otro lugar, la vi, porque estuve viendo, las películas de Alien, de Ridley Scott, y saqué, muchísimas, muchísimas cosas, espero que te haya gustado, y si fue así, suscríbete, regálame un like, y nos vemos, muy pronto, hasta la próxima, te hablo Kakashi, y nos vemos, muy pronto, bye. Chao. 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 YOuDe Georgia,